Bueno, buenas tardes. Yo la verdad que es que quiero ya terminar con la información que tenía previsto de hacer con la cuestión de la exposición que vivimos ayer en la Peña del Sombrero. Una exposición de fotografías, pero con personajes reales de los pueblos de Marmolejo y de Andújar, en Jaén. Ha venido Rosa y ha venido un equipo que cabeza Rosa, que ahora se llama Rosalín Fotos, una fotógrafa, que viene con un maquillador, que viene con una persona que también está dedicada, que es José Manuel, que es el actor que interpreta a Jesús, y inauguró ayer la exposición en la Peña del Sombrero. Yo lo primero que voy a hacer es que voy a compartir pantalla y os voy a poner todas las fotos del acto, bueno, todas, no, una pequeña muestra, para que la veáis. Y ahora, después ya, pues ustedes ya van tomando nota de la cuestión esta, ¿vale? Yo espero que la estáis viendo. Ahí está Rosa hablando delante de Pepe Ocón, que fue el conductor del acto, y de Inmaculada de Mera, que es la presidenta de la Peña, el Sombrero. Ahí están guardando la distancia con su mascarilla y todas estas cosas. Aquí está la presidenta de la Peña, en sus palabras, de agradecimiento por la asistencia, que fue muchísima, y también ahí estamos viendo una parte de la exposición, ¿vale? Que son 24 fotografías las que se ponen en esta sala de la Peña del Sombrero, que va a estar todo este fin de año, mes, y después el mes de abril. También mirad qué fotografías, ¿eh? Cómo los intérpretes son fotografiados con una veracidad como esta, por ejemplo. Mirad la cara de Jesucristo, cómo está, ¿eh? Desde luego es impresionante. Yo, sinceramente, os invitaría a ver la exposición, porque es muy bonita y merece la pena. Bueno, una vez ya visto esto, voy a dejar de compartir la pantalla y os voy a, ahora, si no os importa, a poner las palabras que pronunció. La megafonía estuvo regular, os lo digo de verdad, pero yo voy a ver si os pongo las palabras que pronunció de saludo. El presidente, comenzando con la presentación de la Peña del Sombrero, el directivo de la Peña del Sombrero, el representante es la Peña de Abinaga, el asociente de los hijos de la familia de la Peña del Paluche, de la asociación tituliana de Cazuchino, de la asociación de la tradición de La Coracha, y también nuestro queridísimo amigo, Manuel Peña, de Radio Número del Tauro en Internet. Y espero que los emocionantes, y cómo no, a todos los socios, asistentes, familiares, que están aquí presentes para apoyar a este grupo. Aquí, aquí estamos viendo allá. Y os digo también que esas palabras que estuvieron un poco fuera de, también hay que recoger la noticia, o por lo menos decir, que amenizó la saetera Conchita, Conchita, que nos deleitó con una saeta, la verdad que es que, extraordinaria, os la voy a poner para que veáis la actuación de ella, ¿vale? Me voy a ver un poquito. ¡Gracias! 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 queda de la saletera con Chicalaro y sinceramente invitaros a que vayáis a verlo y ya he cubierto yo mi obligación que tenía de informar del acto celebrado ayer con una gran solemnidad y con mucha gente que no sale ahí porque estaban muy en la terraza estaba llena y yo estaba detrás de una columna y no podía sacar toda la terraza, pero había muchísima gente, cosa que es siempre muy gratificante que nos veamos y que tengamos actividades, eso sí, guardando las debidas distancias. Buenas tardes y un saludo para todos